Música Bienvenidos chicos y estamos en un nuevo video Un video que tampoco tiene preparado Al igual que ayer con el SBC de Bale Y de Media que generalmente no han salido Vale, parece ser que era todo Una filtración falsa Y tenemos Video de los nuevos apps, vale Quiero que lleguemos a 200 likes Y mañana subo sobre De FIFA 17, os subo Un pequeño pack opening, vale Y nada Vamos a intentar llegar a los 200 likes, aparte quiero que dejéis Un like en el video de preguntas Y en respuesta que hoy he subido, vale, que la verdad que estaba Bastante guapo, y aparte si llegamos A 200 likes en ese video Y si llegamos a 100 chicos Se viene sobre todo de 100 mil, suscribiros al canal Para participar Y próximamente ya si haremos sobre todo de 100 mil Con estas 66 mil que tenemos Malos, pero es que tengo que abrir Gratis entre comillas Y la recompensa de FUTCHAMPION Y si chicos Que jugadores app van a salir Voy a decir 4 o 5 jugadores que he visto de un youtuber inglés Vale, que se llama el canal Se llama GONTH G-O-N-T-H Si lo queréis buscar Y ha puesto como unos app confirmados No sé si son reales, vale Yo creo que si él la ha subido Será por algo Entonces, primero vamos con los dos jugadores Que a mí no me condiciona nada Y es MERTEN MERTEN, vamos a ver cuántas especiales Tiene que ser que la media principal es media 83 Por ahí tiene media 85, 86 Cuidado porque MERTEN puede tener Una media increíble A ver, la primera carta 85 Aquí tenemos todas las cartas Va a pasar a tener media 86 DRIENX MERTEN ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta va a pasar a tener 87 media Esta carta 88 Esta carta 89 Y esta carta 90 de media 90 de media MERTEN Es una locura 90 de media sí, ¿no? A ver, sería 86 87 88 86 Esta 87 Esta 88 Y esta 89 Bueno, 89 de media, perdón Me he equivocado 89 de media 89 de media ¿O no? A ver, si esta carta pasa a 86 No, esta va a ser 87 Perdón Porque si la carta Me estoy liando eso solo Si la carta Pasa a 86 Esta es una carta más de 87 La carta de la Champions 88 Esta carta 89 Y esta carta 90 ¿Vale? 90 Brutal No sé cuánto puede costar MERTEN De 90 de media Y vamos con la otra carta Que a mí tampoco me sirve de nada Que es Lukaku Vale Que nos tocó en un sobre Y tiene 84 media Y su carta puede llegar a tener 86 O sea Que si tiene 86 La carta Kirin pasa a 87 La carta de 86 Pasa a 88 La carta de 87 Pasa a 89 Y la carta de 88 Pasa a 90 Lo mismo pasa con Con MERTEN 90 de media Lukaku 90 de media Lukaku No sé a cuánto Le van a subir las estadísticas Sobre todo el físico El tiro Están cerca de 99 Pero No sé Esto sería algo Bestial ¿Vale? Lo he dicho Todo lo que estoy diciendo Todo lo que yo estoy diciendo Es todo el canal de Gon No sé si será verdad No sé si será mentira Pero bueno Quería hacer esta filtración Que ha hecho él Y chicos Vamos con los jugadores Que a nosotros Que a mí Me condiciona ¿Por qué? Vamos a ir a la plantilla Como instibiendo la plantilla Tenemos Carta especial Como la de Kanté Como la de Hazard Y como la de Alexis Kanté Va a pasar de tener Medio 81 A medio 84 Entonces esta carta EVE Subirá a medio 85 Todas las cartas La 1 to watch La carta EVE Y esta pasará A tener 85 de media No tiene otra cosa Otro jugador que va a subir Eden Hazard Otro puntito O sea que mi carta Va a pasar a 90 de media Si todo sale ¿Vale? Y aparte yo creo que Estos jugadores Tienen que salir A lo mejor que antes Si les haya subido mucho Al igual que Merten Pero yo creo que aún así Van a salir Hazard Que pasaría Tener 90 de media El SBC 91 La carta del delantero Centro 92 Y la carta del 92 De medio extremo 93 Lo dicho Fijaros que yo lo he comprado Por 615 Lo compré este fin de semana Incluso Y vamos a ver En cuánto está ahora mismo Está bastante más caro Como estáis viendo El precio mínimo De compra ya 710 680 680 680 680 670 680 680 Vale Como estáis viendo 680 O sea que estoy viendo ya 65.000 monedas Si no me No 55.000 65 A ver 65 Que lo había dicho Me había liado Estoy pensando ya En el ciento jugador Y me estaba ya liando 65.000 Moneda más caro Y Alex Sánchez Chicos Alex Sánchez Va a tener De 86 de media La carta especial La carta normal Tiene 87 Perdón Va a tener 89 O sea que esta carta Que yo tengo que pasar A 90 de media No sabéis La alegría que me daría Si esto es real 90 de media Alex Sánchez La carta de 89 Pasaría a 91 Y la carta de 90 Pasaría a 92 La carta de 90 Pasaría a 92 No No me lo creo No me lo creo El retraso Es espectacular ¿Para qué cojones Le doy tío? Chicos El retraso Es espectacular También creo que van a salir Ya hablando de los apps Ericsson Y poco más Yo de verdad Menos mal Que no he puesto No he estado veniendo Un precio de compra Ya no sé Cosas raras Vaya tela Vaya tela Y no me lo he puesto Tres días Ni nada raro Vamos a ver En cuanto termina esto Como sale bien barato Veremos a ver Dejar un like Por el retraso Comentar Que os parece esto Suscribiros al canal Si no estáis Y mañana nos veremos Con otro vídeo Presumente de Marquesinas Adiós Adiós